Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este minicurso de NOUTH. En este vídeo quiero enseñaros a trabajar con motores de plantillas y para el que no lo sepa, un motor de plantillas lo que nos permite es generar contenido HTML de manera dinámica. Es decir, podemos usar condicionales, bucles, variables, todas esas cosas que en HTML no se pueden usar porque no es un lenguaje de programación, es de marcado, y gracias a los motores de plantillas y NOUTH lo que vamos a poder hacer es generar contenido dinámico enviando información desde el servidor al cliente. Esto se traduce en que nosotros podemos hacer una consulta, por ejemplo, a una base de datos, recuperar esos datos y enviar un HTML con esos datos ya puestos al cliente. Esto evidentemente nos da una cantidad de posibilidades tremenda. En este primer vídeo vamos a hacer algo muy sencillo, no vamos a hacer consultas a bases de datos ni nada, simplemente vamos a crear un índex que va a renderizar el servidor, se lo va a mandar al cliente, pero la información de ese índex la vamos a mandar desde el servidor en lugar de escribirla directamente en nuestro HTML. HTML. Así que vamos a empezar. Lo primero es deciros que he cambiado el nombre de nuestro índex HTML por 404 porque me parecía mucho más identificativo. Este es el único cambio que hay en el archivo. Lo siguiente va a ser elegir un motor de plantillas. Hay muchísimos motores de plantillas en el mercado. Yo llevo usando Pug muchísimo tiempo y principalmente me gusta Pug porque considero que el objetivo de un motor de plantillas es escribir menos código. Si su objetivo es escribir menos código, el único que lo cumple de todos los que he probado es Pug porque tanto Handelbars como EJS y alguno más que hay por ahí te obligan a utilizar una sintaxis un poquito rara y además escribes más código que si estuvieras escribiendo HTML. Por lo tanto, yo en este vídeo voy a utilizar Pug, pero si queréis utilizar otro motor de plantillas, lo único que tenéis que hacer es todo lo que yo escriba en Pug, lo movéis a la sintaxis del motor de plantillas que utilicéis. No tiene más complicación. Así que vamos a instalar Pug y tiene que ser dependencia de producción, muy importante. Así que npm install Pug. Le damos a intro y recordad que es importante que esto sea una dependencia de producción porque lo que vamos a hacer es generar ese HTML según lo pida el cliente. No lo vamos a tener ya listo para enviar, sino que en función de lo que pida generamos un HTML y se lo enviamos. Así que muy importante eso. Ya tenemos Pug instalado. Es decir, ahora Node ya es capaz de entender Pug. Lo único que tenemos que hacer es decirle que lo use. Por lo tanto, vamos a venir aquí y vamos a decirle que lo use. Con app.set asignamos funciones al servidor. Aquí también lo podéis mirar en la documentación. Tenemos varias. La que a mí me interesa en este caso es View Engine, que significa motor de plantillas. Por lo tanto, View Espacio Engine. Y con esto le asignamos el motor de plantillas. Ponemos una coma y le decimos cuál es el motor que vamos a utilizar. Así que comillas y en este caso vamos a usar Pug. Si vosotros usaréis otro, pues aquí tendréis que poner, por ejemplo, EJS. Pero yo ya os digo que en mi caso voy a usar Pug. Ahora mismo, Node, bueno, en este caso Express, realmente ya está configurado para usar este motor de plantillas. Vamos a crear una carpeta dentro de SRC que se llame Views. Es decir, Vistas. Y aquí es donde nosotros vamos a guardar las vistas que vamos a renderizar cuando nos las pidan. Y esta carpeta de aquí, para que Express la use, le tenemos que decir dónde la tiene. Por lo tanto, aquí, app.set y le vamos a decir, entre comillas, aquí, Views. Este Views no es porque la carpeta se llame Views, sino porque este es el parámetro que va a asignar las vistas. Este no lo podéis cambiar. Este de aquí sí, pero el primer parámetro no. Y aquí vamos a decirle dónde tiene esa carpeta. Y esa carpeta podemos usar el path.join. Y le decimos que lo va a tener en Dear Name, coma, y entre comillas, Views. Y de esta forma ya estamos localizando la carpeta Vistas. Vamos aquí dentro, Nuevo archivo, y vamos a crear simplemente un index.pug muy sencillito. Así que index.pug. Y aquí dentro, como tenemos M dentro de Visual Studio Code, pues ya nos genera la plantilla básica. Aquí en el body voy a poner un h1 que diga index desde el servidor. Vale, ya tenemos algo de contenido que mostrar. Y ahora el siguiente paso sería decirle a nuestro controlador que renderice este elemento. Y vais a ver que es muy sencillo. Venimos al controlador, index.controller, y aquí lo que estamos haciendo es enviar un mensaje. Entonces esto lo vamos a cambiar. Vamos a decirle que en el caso de que llegue una conexión a la raíz, lo que tiene que hacer es renderizar. Así que voy a borrar esto y le digo res.render, porque eso es lo que queremos, que renderice, y aquí le decimos dónde está el archivo que queremos renderizar. Voy a poner simplemente index. ¿Por qué pongo esto nada más? Porque en app ya le hemos dicho que las vistas las tiene en esta dirección. Por lo tanto, cuando le decimos render, él directamente se va a ir a la carpeta vistas a buscar. Entonces, en este punto, la raíz del render es la carpeta vistas. Y con esto ya lo tendríamos. Si nosotros levantamos el servidor con node.src.app, lo ponemos a la escucha, vamos a mostrar esto, y si recargo, ahí lo tenemos, index desde el servidor. Yo esto lo puedo cambiar desde el servidor con Pug. Guardo y si recargo, no va. Sí, sí que funciona. Vale. Estos cambios no necesitan reiniciar el servidor. Son los cambios en app los que necesitan parar el servidor y volver a levantarlo. Entonces, hasta aquí, pues, estamos utilizando un motor de plantillas, pero no tenemos contenido dinámico. Le estamos diciendo que renderice lo que hemos escrito. Esto lo podríamos hacer perfectamente con HTML. Así que vamos a renderizar un contenido dinámico para sacarle potencial al motor de plantillas. Vamos a venir a nuestro index controller y como segundo parámetro le vamos a enviar una variable para que la lea Pug. Vamos a poner aquí una coma. Abrimos un objeto y aquí es donde le vamos a enviar las variables. Yo voy a crear una aquí. Vamos a poner, por ejemplo, const title, igual, y voy a copiar este título. Lo corto y aquí con un string lo pego y index desde el servidor con Pug y desde una variable. Como ya tenemos aquí la constante title y tenemos aquí un título, pues, aquí podemos poner title, dos puntos, title. ¡Ey, Dios, qué lío! Title. O podemos escribir simplemente title. ¿Vale? Como la key que vamos a mandar es igual que el nombre de la variable, pues, con un solo valor nos vale. Guardamos y en index.pug vamos a usar esa variable. Como ya nos viene, porque al renderizarlo ya tenemos acceso a ello, vamos a poner igual un espacio y aquí ponemos title. Muy importante este espacio porque si no, no va a funcionar. ¿Vale? En Pug la sintaxis, tanto la identación como los espacios son importantes. Así que, h1 igual a title. Guardamos. Voy a recargar y esto no funciona porque aquí sí que tengo que parar el servidor. He cambiado el controlador y hay que levantar de nuevo. Recargo y ahí lo tenemos. Index desde el servidor con Pug y desde una variable. Entonces, esto evidentemente nos da una cantidad de posibilidades tremendas. Como es el ejemplo de la base de datos que os había comentado en el vídeo anterior. Entonces, ahora que ya sabemos renderizar contenido dinámico, en el siguiente vídeo vamos a empezar a hacer conexiones con bases de datos para traer datos e imprimirlos de forma dinámica. Así que, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres ver más, te animo a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te avise de todas las notificaciones. Y si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Si te gusta el mundo del desarrollo web, te animo a que te unas a nuestra comunidad de Discord, donde ya somos casi 1500 personas y todos estamos dispuestos a echar un cable. Además, dentro de la comunidad tienes sitios donde encontrar recursos, APIs gratuitas, dinámicas de prácticas, ofertas de empleo... Y todo esto está disponible completamente gratis para todos vosotros. Así que, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.